Buenas tardes, doña Laura. Antes de ampliar más sobre este tema, nada más actualizar datos sobre esta última balacera que se presentó en Limón pasado el mediodía de este lunes, dos personas heridas, una de ellas nos acaban de decir en la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad, con al menos siete impactos de bala. Son los últimos datos que se han presentado luego de esta segunda balacera que se presenta en la provincia de Limón, como les decía pasado el mediodía. Ahora bien, hablando del tema de la FARC y lo que podría generar o repercutir en la región, expertos creen que en algún momento los grupos dedicados al narcotráfico ligados con la FARC podrían buscar asentamientos en otros países, y uno de esos países precisamente podría ser Costa Rica cuando se llegue a, si es que se llegue a ratificar el tratado o el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno colombiano. Veamos algunas reacciones de expertos en todo el tema internacional, donde no señalan precisamente que estos grupos relacionados con la FARC podrían buscar otros países. Veamos. Es muy difícil dar una cifra, pero sí se habla de que son cientos de toneladas, cientos de toneladas que la guerrilla o cualquier otro grupo armado que ha estado involucrado en esta dinámica económica dentro de Colombia, quisieran sacarla con lo mayor puntuitud posible, pero saben de que no se puede porque hay mucha vigilancia por parte de las autoridades, hay puertos que incluso ahora están muy bien vigilados, hay zonas en el norte principalmente de Colombia que ahora están bajo mucha vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas y tiene que ser un proceso gradual. Entonces, como hablar de un estimado, sí va a ser muy difícil, pero sí, por ejemplo, por Costa Rica, en el último año ha pasado aproximadamente 10 toneladas de droga. Es un efecto colateral que puede existir, perfectamente bien puede existir. Mire, en Colombia el problema del acuerdo es que el delito de narcotráfico fue tipificado dentro del acuerdo como un delito con nexo, o sea, un delito político, no un delito penal, no un delito sujeto de cárcel, no un delito sujeto de condena, lo cual obviamente el pueblo colombiano al decir no, esa es una de las razones por las cuales, además de la impunidad y otras cosas que ya hemos discutido. Ellos creen que el país debería continuar y fortalecer las relaciones con otros países, hablando del término de los convenios entre Costa Rica y por ejemplo Estados Unidos en lo que es el patrullaje contra el narcotráfico, este tipo de convenios son los que aseguran que deberían prolongarse y fortalecerse para poder combatir estos flagelos y precisamente este desplazamiento que podrían realizar los grupos relacionados con las FARC en el tema de las drogas. Compañeros, esta es la información que tenemos, regreso con ustedes al estudio, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés Ortiz.